Déjame ir, déjame ir Déjame ir A ver la mamá, solamente la mamá es la masa negra Y la pareja Pareciera que está Con ganas de una cerveza Más pensados Y la pareja del papá, vamos a ver, todavía le falta Otra cerveza O un vinito tal vez A ver, vamos a pedirle otro de la vida que baile con el papá Y otro caballero más alegre con la mamá Un caballero que baile con la mamá Vamos a ver quién gana, quién se gana el CD Y de la pena, vamos a ir Y de la pena, vamos a ir ¡Otra pareja! 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 que le haga bailar ah no, ahí está vamos a ver si si se defiende a ver si se defiende una ramita para el papá vamos ahí dame la vuelta suelta la DJ no se pierda, no se pierda ya no quiero tu desamor por eso no te quiero no me hagas más tarde no me hagas más tarde yo sé que lo tuyo no es lo que un engano promete, siempre me promete que tú ya vas a cambiar pero son puras mentiras ya no me queremos no me hagas más tarde yo sé que lo tuyo no es lo que un engano y el nombre se va a recibir todavía queda el único de la vuelta de la vuelta de la vuelta yo creo que le doy la mamá no pasa ya el último se lleva la mamá no me hagas más tarde no me hagas más tarde esto no es vida para mí debo acabar mi esclavitud lo nuestro ya no debe ser vete de mi lado mentiras y más mentiras no me hagas más tarde no me hagas más tarde yo sé que lo tuyo no es más que un engaño no me hagas más tarde no me hagas más tarde yo sé que lo tuyo no es más que un engaño yo quiero que me regresaran pues tú vamos a cambiar si quieres yo no tengo una otra con mi familia vamos a ir está cansado seguimos espera el cidí espera el cidí vamos a ir miren nomás para que lo bailen y lo bocen así como la señora Miriam oiga mi respeto así se disfruta la fiesta así así venga sin parar sin parar pero mentirosa siempre con mentiras con mentiras mentirosas pero mentirosa y donde están las mentiras siempre con mentiras prometidas mentirosas vamos a ir vamos a ir a ver que se mueva se mueva se mueva la cadera se mueva la cintura se mueva la cadera y esto se mueva la cintura pero no lo dice con mala intención porque tú no quieres tú no quieres así que les invitamos así que les invitamos los que quieran todavía beberse el último trago no lo dice no lo dice no lo dice no lo dice